Bueno amigos pues todo parece indicar que Cristiano Ronaldo puede que continúe sobre todo después de la noticia de Florentino Pérez donde dijo que Cristiano no va a volver y en los últimos días ha sonado muchísimo el nombre de Hansi Flick para esta Juventus, sin embargo pues en este video les traigo como pienso y como me gustaría que la Juventus jugara. Esta es la continuación del video anterior donde les digo mis bajas y altas, aquí lo veremos rápidamente pero voy a usar también el FIFA para que vayan viendo como me está quedando este equipo y simulando más o menos como me gustaría que jugar a la Juventus y es que en realidad como les estaba diciendo pues si está el rumor de Flick para la Juventus que realmente me gustaría, es que me encantaría que llegara Flick a esta Juventus pero pienso que va a terminar yendo a la selección alemana porque Yashim Lowe pues va a dejar la selección alemana, ojalá, ojalá se dé esto pero hay otro entrenador que me hubiese gustado a la Juventus, se fijara pensando en que fueran a echar a Pirlo y ese es Julian Nagelsmann. Ahora, ambos estilos tanto el de Flick como el de Nagelsmann me gustan, sin embargo la idea de juego de la Juventus al menos el once inicial, la formación que a mí me gusta ya las he mostrado es esta, un 4-3-3 yo preferiría que echaran a Klopp cosa que no va a suceder y llegara a esta Juventus porque encajaría perfectamente con el estilo de juego y como me gustaría que esta Juventus jugara un fútbol vertical rápido desde la presión, intensos, generar espacios, atacar por bandas, laterales subiendo, sería el equipo perfecto para mí bajo las órdenes de Jurgen Klopp y básicamente es lo que les traigo, ustedes por ejemplo ven en el FIFA por si quieren jugar similar que tenemos este 4-3-3 y como les comentaba en el vídeo anterior mis cambios eran sacar a Alexandro, sacar a Bentancourt, yo también echaría a Arthur, Morata no sería fichado para mí y los demás jugadores que ustedes ya saben, Douglas Costa pues ya se iría, Bernardesky, sobre todo Kulusevsky, préstamo y mis fichajes sin duda alguna serían a War, Pogba, Locatelli que sería cambiar drásticamente este medio campo, fichar en el lateral izquierdo a Marcelo que va a ser el héroe de la Champions como ustedes pueden ver y pues obviamente arriba tenía a Cristiano, a Dybala y a Kiesa. ¿Cómo me gustaría que fuera este Juventus? Tanto Nagelsmann como Flick podrían encajar perfectamente porque la presión alta que efectúan ambos me parece bastante intensa, me parece bastante buena, buscan tener la pelota y sobre todo lo que me gusta más tal vez de Nagelsmann es esa búsqueda de un juego directo, tener sí la posesión como lo dijimos pero buscar al espacio, esa velocidad y cómo lo hemos visto aprovechar los laterales, de hecho Angelinho cómo repunta con él a diferencia con Guardiola, simplemente vean eso. Entonces creo que con Marcelo aquí y teniendo un Locatelli que pueda cubrir la subida de Marcelo sería fundamental en un esquema pensando por ejemplo en Nagelsmann pero también el Bayern Múnich de Flick ha usado bastante a los laterales, Davis lo hemos visto incorporarse, hacer muchísimo daño y yo siempre lo he dicho este Bayern Múnich de Flick me parece muy débil defensivamente pero la Juventus es más organizada, es mejor en defensa, tiene mejores defensas que el Bayern Múnich, ya está acostumbrado al press tras pérdida, no sea tanto trabajo tal vez para Flick o para Nagelsmann llegar a este equipo, sobre todo para Nagelsmann con línea de 3 porque Pirlo ya lo está empleando, de hecho dejamos una alineación también en el video anterior pensando en bueno si Pirlo continúa pero con fichajes pues cómo sería el equipo y aquí está. A mí en lo personal me gustaría más que fuera como un 4-3-3 o el 4-2-3-1 que también ha podido llegar a usar Nagelsmann y poner a Locatelli entre la última línea, así puede ayudar desde la salida que tiene una visión increíble, de hecho mi opinión de Locatelli ha mejorado conforme pasa el tiempo, tiene una visión de juego increíble Locatelli también puede sacar la pelota desde atrás pero defensivamente también es muy sólido, entonces Locatelli tendrá un rol más como el de Casemiro en el Madrid para cubrir esa subida de Marcelo cuando hay espacio atrás, el league tenga que anticiparse que despacio pues Locatelli pueda cubrirlo rápidamente y creo que Locatelli perfectamente puede cumplir con este rol. Bentancur es bueno en defensa desde mi punto de vista pero saliendo con el balón no me parece igual que Locatelli, por eso creo que podría ser fundamental. Después una cosa con este once que también me gustaría hacer es intentar buscar más bandas pero aprovechar esa presencia de Aguari lo que me gusta por esa proyección que tiene y la profundidad que puede llegar a tener por banda. No es un lateral pero es algo que hemos visto en el Manchester City de Pep Guardiola y es que el rol que tienen estos laterales invertidos es importante y como Kevin De Bruyne por ejemplo en algunos momentos llega a tener profundidad y creo que Aguari e incluso Pogba pueden terminar haciendo esto en este equipo, pueden terminar llegando a profundidad, ir por banda, tirarse a la banda, ocupar el espacio y poder aprovechar a jugadores ya sea Cristiano Ronaldo abierto para fijar marca en algunos momentos o aprovechar para que esté libre y fijar marca con Marcelo, ya que con una línea de tres pues Marcelo subiría muchísimo más, quitamos responsabilidad defensiva y así con este Juventus se puede atacar muchísimo por las bandas, hay espacio y por fin podríamos ver alguna especie de automatismo ahí en ataque. Estoy hablando de lo que pueda ser la Juventus independientemente de tener a Cristiano pero es que la Juventus si termina fichando a Depay, tiene a Dybala y sobre todo tiene a Cristiano tiene que saber aprovecharlos y Cristiano Ronaldo en este rol podría adaptarse mucho mejor y ser un Cristiano como aquel que estuvo con Ancelotti al menos yo preferiría ver este 4-3-3 para poder ver a Cristiano en aquella versión es cierto, Cristiano ya no puede jugarte todos los partidos, hay partidos en los que no está, esta Juventus pierde puntos cuando no ha estado Cristiano pero Cristiano aún tiene capacidad de desborde por bandas, aunque retomando aquel Madrid donde estaba Marcelo junto con Cristiano pues Cristiano realmente termina estando en muchos momentos más dentro del área pero tiene que partir aún así desde la banda, es lo que le ayuda a ser un poco más impredecible y al mismo tiempo están viendo jugadas de Cristiano junto con Marcelo y vemos como Cristiano también tiene esa libertad de ir desde la banda poder encarar hacia adentro que es algo muy importante y al abrir también más la cancha con ambos laterales arriba, con uno de los laterales arriba también podríamos ver precisamente a Cristiano buscar estos disparos de larga distancia que casi no hemos visto en la Juventus han metido goles de larga distancia pero en los últimos años con el Madrid, ahora con la Juventus, no se ve ese Cristiano también de Ancelotti y sobre todo de Mourinho, un Cristiano que le metía golazos a los Asuna, al Atlético de Madrid y es precisamente eso, hay tres características de Cristiano de antes que no estamos viendo en la Juventus desde hace tres años una es lo que ya dijimos, los cabezazos, Cristiano en la Juventus ha disminuido muchísimo sus números de remates de cabeza y sobre todo goles de cabeza, cosa que es increíble para ser el mejor rematador en la historia de cabeza prácticamente la otra cosa justamente es eso, los remates de larga distancia como lo estaba mencionando y los contraataques Cristiano Ronaldo en la Juventus a la contra no se ha visto mucho, no han aprovechado a la contra un Cristiano que puede ser muy pero muy peligroso porque no ha tenido mucho espacio y que un entrenador como Flick o como Nagelsmann podrían aprovechar cuando la Juventus tiene más espacio, ser más rápidos y sobre todo con jugadores como Aguar, Pogba, incluso Locatelli, Chiesa, el mismo Dybala se puede aprovechar y hacer una Juventus por fin vertical y que aproveche los espacios correctamente lo cual por ende no solamente es aprovechar a Cristiano sino a todo el equipo y podríamos ver naturalmente jugadas como las que hemos llegado a ver antes entre Dybaldo combinaciones por dentro, triangulaciones, paredes y no ver solamente como les digo golazos de Cristiano sino ver golazos de Chiesa, ver golazos de Dybala, tener un equipo que pueda jugar por dentro encontrar espacios, estas más triangulaciones, con Nagelsmann balones al espacio, a profundidad, centros una Juventus que puede proponer, que sabe qué hacer cuando tiene el balón que sabe cómo generar espacios, jugadas rápidamente, con una muy buena presión ya sea alta o tras pérdida y con una contra envidiable una vez juntados estos registros en colectivo, la Juventus tiene un equipo con la capacidad de ganar Champions y más aún cuando se pueden enfrentar rivales como esta temporada el Real Madrid que en defensa está muy pero muy bien pero ves equipos como el Liverpool que falla en muchas ocasiones pues aquí afortunadamente está Mr. Champions y es donde Cristiano le da un plus extra a la Juventus también no solamente en recursos sino en facilitar los partidos con balón o sin balón tener a Cristiano te hace más peligroso termina influyendo y pues si Cristiano continúa en esta Juventus esperemos se comporten a la altura del mejor jugador de la historia que definitivamente aún tiene muchas cosas por dar pero no puede seguir siendo desperdiciado en fin, espero les haya gustado y ustedes pongan en los comentarios quién les gustaría más, Nagelsmann o Flick para esta Juventus algún otro entrenador que sí sea posible esperemos que no terminen fichando a Mourinho bueno al menos a mí no me gustaría no digo que sea mal entrenador pero no me gustaría pero no quiero a Mourinho, tampoco quisiera a Allegri por encima de Flick o de Nagelsmann y entrenadores como Mancini ni se diga no quiero nada así pero ustedes pongan en los comentarios en dado caso de que lleguen Nagelsmann y Flick pues hacemos un vídeo especial de cómo se jugaría con cualquiera de estos entrenadores ya sea como se hizo con Sarri hasta con Pirlo tenemos que confiar y más si hacen fichajes que ojalá puedan hacerlos creo que hemos visto que no es tan descabellado pero bueno, vamos a esperar ya que puede seguir Pirlo entonces me parece que sería todavía más obvio traerle fichajes y darle de oportunidad de aquí hasta enero para ver si hace algún cambio si no, pues un nuevo entrenador y ahí sí podría ver con mejores ojos a Mourinho por así decirlo pero lo digo, como con Allegri o Sarri en su momento no son mi primera opción prefiero a Flick y a Nagelsmann obviamente ustedes tienen que saber que mis favoritos serían Zidane, Ancelotti y Klopp pero no se puede ninguno de esos tres aunque bueno, el fútbol da muchas vueltas y pueden pasar muchas cosas así que simplemente hay que esperar pero insisto, no se puede seguir desaprovechando o Cristiano no puede desaprovechar esta temporada que viene sinceramente yo pienso que la Juventus cambiando es muy difícil y si está ahí Manchester United o PSG tal vez sería mejor que se fuera recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡Sí!